Y hoy tengo un invitada bien especial, bien importante tomar el tema de la salud mental y estoy con la doctora María Guadalupe Bruno que déjeme te voy a hablar de tú te pido permiso déjame decirte que es la segunda vez en toda mi vida que conozco a una persona con ese apellido tengo un amigo que es abogado en la ciudad de Monterrey que lleva por el apellido Bruno entonces también quizá por eso cuando te conocí ya no se me olvidó pero bueno les quiero decir que hoy vamos a abordar este tema porque creo que es bien, bien, bien importante para nosotros los latinos voy a hablar por Iowa, creo que todavía estamos en una parte del tabú creo que es importante que entendamos que es una cuestión natural normal fíjate María que a veces yo publico bastante a veces comentarios a veces a consejos de que es normal quizá ir a atenderte entender lo que es la salud en este caso mental del psique decimos en español e ir con las personas que saben pero bueno te pregunto que eres la que conoces de este tema ¿por qué es importante atenderse? ya primeramente gracias por la invitación sin la salud mental no podemos tener salud en general cualquier parte de nuestro cuerpo incluyendo nuestro cerebro se puede enfermar todos tenemos experiencias emocionales que nos pueden hacer sentir para arriba y para abajo y basado en nuestras experiencias unos de nosotros podemos sobresalir esas etapas un poco más fácil que otras personas por eso es importante hablar de cómo mantenernos nosotros lo mejor que podemos para que podemos sobresalir cualquier cosa que nosotros nos nos afrenta sí o sea cosas que nosotros digamos enfrentamos ya con día las relaciones de familia de pareja de trabajo estar bien emocionalmente ahora una pregunta lo que sí hasta yo no sé cuando hablamos de salud mental o sea de qué estamos hablando digamos problemas de depresión de no de qué de qué trata la salud mental ya no esa es una muy buena pregunta porque muchos latinos no entienden qué es incluso cuando vas a tu doctor si les dices que tuviste una experiencia de ataques de nervios ellos posiblemente pueden decir que tienes ansiedad cuando en realidad puede ser un síntoma de depresión por ejemplo para los latinos nosotros sufrimos mutualmente de ansiedad de ansiedad de depresión de PTSD que es post-traumatic stress disorder si hemos tenido una experiencia traumática entonces podemos recibir síntomas sobre el trauma aparte también para latinos el alcoholismo también es parte de salud mental latinas muchachitas jovencitas que están en la high school tienen el número uno de lugar en términos de atentos de suicidio y por eso es muy importante hablar con nuestros hijos sobre nuestra salud mental sí y eso es bien importante porque voy a hacer esta acotación porque nosotros creo que todos muchos no creo que todos pero creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo que cuando nosotros pensamos en salud mental nosotros simplemente pensamos ah el que está loco no ir al psiquiátrico y no yo creo que gracias ahora sí que bueno que hay otras etapas antes de llegar a la locura que si uno se atiende pues puede ser este digamos solucionado el problema y que no es malo ¿cierto? claro que porque yo creo que hay como ese temor de que híjole si ven que yo voy al psicólogo o al psiquiatra pues me van a como que me van a apuntar con el dedo sí no eso es uno de los problemas que tenemos en nuestra comunidad es que el estigma que viene con los pensamientos de que si voy a ver una profesional la gente va a pensar que estoy loco hay un dicho en nuestra cultura que es la ropa sucia se lava en casa ¿verdad? bueno realmente nosotros estamos aquí somos profesionales que hemos estudiado estudiado bastante años para poder ayudar a la gente latina especialmente entender por qué es importante ir y platicar con alguien hay muchas diferentes maneras también para los latinos mayores son los normalmente que piensan oh no no voy a pedir ayuda porque si no la gente va a pensar mal de mí van a pensar que estoy loco o enfermo y en realidad si no te sientes cómodo está bien no vayas a ver un psicólogo o psicóloga pero también puedes platicar con este si participas en religión pastores padres pueden ir a hablar con ellos ellos no necesariamente están entrenados en salud mental pero por lo mínimo si tienes una buena relación con ellos ellos te pueden ayudar a guiar con personas que a lo mejor ellos se sienten más cómodos con los jóvenes lo bueno de los jóvenes es que muchos de ellos han recibido mensajes sociales diciendo que está bien que vayas a platicar con un profesional para que te pueda ayudar en mucha de la música que se oye hoy en día este cómo se llama la jovencita Ariana Grande ella habla en una de sus canciones que su nueva adicción es ir a ver a su terapista y muchos de los jovencitos son más abiertos en hablar de sus problemas de salud mental sí qué bueno que mencionas eso a la cuestión de las generaciones porque yo creo que nuestros papás sobre todo me siento todavía joven por eso digo que todavía algunos de nuestra generación esta generación intermedia donde por ejemplo si alguien está triste en casa si tu hermana tu prima y es muy común que en nuestros hogares digan no sabes que no te hagas nada más estás sacando excusas permítame usar esta expresión no no te hagas tonto no te hagas tonta ponte a trabajar es muy común en las redes sociales encontrar que no sabes que mamá papá no me siento bien ponte a limpiar y con eso se te quita pero puede pero puede haber algo muy profundo que puede llevar al suicidio no sí este y que y que es uno de los intereses al menos de mi persona en promover esto en los medios de comunicación ahora de estas cuestiones específicas no el suicidio el alcoholismo que o sea digamos cuál es cómo estamos en comparación con el resto de la población en los estados unidos eso es una muy buena pregunta no me acuerdo específicamente los números pero de lo que sí sé es que como dije anteriormente las latinas que están en high school tienen el nivel más alto de personas que están tratando de suicidarse en este país en todo el país o sea que no solamente es Iowa sino en todo el país aparte los latinos somos creo que déjame un segundo para ver mis notas porque creo que somos del grupo que menos utiliza los servicios de salud mental una en cinco personas de todo el mundo sufre de salud mental ok entonces si nos ponemos a pensar todos conocemos a personas que sí tienen la meet the criteria el criterio ajá que tienen el criterio para tener una diagnosis pero como no nos gusta hablar de nuestros problemas de nuestras dificultades no sabemos pero si te pones a platicar con la gente que más tienes confianza y tomas el riesgo de ser vulnerable con ellos vas a aprender que ellos a lo mejor también han tenido síntomas de depresión o de ansiedad o que ellos mismos o un familiar tiene problemas de alcoholismo hablando de nuestras dificultades uno con el otro puede ser claro suficiente para ayudarnos especialmente en nuestra comunidad latina eso sí es cierto y bueno ahorita que dice que meet the criteria es como que llenan el perfil porque creo que lo traducí mal al principio pero que entonces una en cada cinco personas en el mundo digamos se le puede considerar que tiene alguna afectación digamos una enfermedad mental que se puede solucionar ahora eso también es bien importante porque algo que yo sé y lo he dicho a veces en público en eventos que por el trabajo que hago digamos de periodismo de platicar en las comunidades tienes razón lamentablemente he conocido muchas familias que han tenido que pasar donde y también tienes razón con lo que dices donde la hija trató de suicidarse y si es triste escuchar todavía que hay papás y no estoy bromeando o sea parece una broma y a veces nos reímos pero no es para reírnos que el papá o la mamá diga no seas floja no seas solgazán es la palabra digamos educada no seas solgazán ponte a hacer algo este ponte a trapear ponte a limpiar y esa no es una respuesta yo pienso que también si hay adolescentes que nos mandan señales ¿no? y bueno entender eso ahora ahorita que se habla de este tema ¿qué señales cómo podemos pensar que alguien necesita atención en este caso de salud mental ¿qué señales puede uno en nuestros hogares detectar o con nuestra pareja nuestros hijos que podemos decir hey él necesita antes de hablar de los señales quiero compartir también algo que me hiciste pensar no sé cómo se dice la palabra en español pero las dificultades con los padres y con los jovencitos son resultado de aculturación diferencias diferencias en cómo nos estamos aculturando aculturizando es una palabra difícil hasta en español gracias aculturizando a este país son los síntomas que uno puede reconocer es cada quien sabe conoce a sus hijos cada quien sabe qué tenemos en casa ¿verdad? si su hijo o su hija o su pareja era una persona resueña sonriente feliz y de repente cambian y ya son más ya no están platicando tanto ya no sonríen tanto como que ya no quieren convivir con los demás o si bajan o suben de peso si ya no les gustan hacer las cosas que antes les gustaba o si hicieran deportes y ya no quieren hacer deportes o si les gustaba estudiar y ya no quieren estudiar o si les encantaba ir a la iglesia y ayudar a la comunidad y ya no lo hacen realmente es reconocer el comportamiento el cambio de comportamiento dentro de las personas cuando ellos se están comportando en una manera que no es típica de ellos eso son los señales como las señales los focos rojos decimos en español los focos rojos esos son los focos rojos este bueno eso es bien interesante bueno ya escucharon yo creo que en nuestra casa y eso se puede identificar con vuelvo a lo mismo con nuestros hijos nuestros padres nuestra pareja nuestras amistades entonces yo creo que es algo que también lo tenemos que atender de manera colectiva pero bueno ahorita vamos al regreso quiero hacer un comentario bien interesante ahorita que hablabas de la aculturación y la apropiación cultural y llegar a otra cultura y te quiero comentar y me dices que es lo que piensas usualmente ahorita a la mitad del programa hago una pausa musical y volvemos con nuestro patrocinador y bueno pues estamos aquí en Yo Soy Iowa hoy estoy con la doctora María Guadalupe Bruno estamos tratando el tema de la salud mental que es bien importante por si nos acabas de sintonizar pero bueno seguimos platicando y antes de continuar con este tema de en este caso de la salud mental y que es la cuestión de la apropiación cultural hace tiempo hice un comentario y lo quisiera repetir hoy pero ahora si ya tengo enfrente de mi una profesional y no sé si estamos hablando de lo mismo porque decían o a veces tenemos este estereotipo de que nuestras culturas latinas no no hay digamos esta cultura de ir con un psicólogo un terapeuta pero yo les decía que quizás parcialmente es verdad pero nuestra cultura hacía que quizás muchas veces no fuera necesario en qué sentido de que nuestros padres yo recuerdo yo crecí en México y creo que muchos no solamente es una cuestión de mexicana al mediodía nosotros comíamos